¡Hola amigas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a LoLepunks. Bueno, estoy nuevamente en el techo azotea, terraza de mi casa, que se entienda, ¿no? Sobre el tejado. Puede ser que escuchen un poco de viento filtrado. Hemos puesto el micrófono especial para el viento, pero a veces cuando el viento es fuerte, la naturaleza es imparable, ¿no? No se puede evitar eso. ¿Por qué lo hago en el techo? Lo hago porque todavía, todavía prefiero cuidarme de esta pandemia y no exponerme mucho en la calle y estar por ahí. Sí, es algo personal, prefiero evitar el contacto, todavía me quiero cuidar, la pandemia continúa y como les dije en el anterior video, si no lo vieron los invito a verlo, el de las 10 mejores colecciones de Masters of the Universe. Cuídense porque esto todavía no ha terminado. El video de hoy, el video de hoy, espero que lo disfruten, es sobre una línea que a mí en particular y más que nada los que siguen el canal saben que me encanta, es Reaction. Sí, la línea de Super 7, Reaction. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, Reaction no está bueno, son figuras pequeñas, hacen alusión al estilo Star Wars de los 70, 80, perfecto. Pero tienen una magia que el que lo descubrió sabe lo que estoy diciendo. Y este video quizás no tenga muchas visitas, pero lo hago igual. ¿Por qué? Porque me encanta. Y yo dije, bueno, Masters of the Universe se terminó, se canceló, dejó de salir esa línea y dije, bueno, no creo que Super 7 me llegue a sorprender otra vez con algo. Y sí, me ha sorprendido con algo. ¿Con qué me ha sorprendido? Sondercut, de Reaction, Super 7, no lo puedo creer, están en mis manos, sí, están en mis manos. Mumra, Leo no, miren lo que es esto, miren esto, increíble, increíble, sí. ¿Qué quieren que les diga? Esto es una locura. Yo, a ver, Masters of the Universe lo tengo ahí arriba, pero Thundercut, agregado a Reaction es como decir un multiverso, es una locura. ¿Qué quieren que diga? Es una locura. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Lo típico, lo que se hace en este canal, abrir las figuras. Sí, quiero ver de qué se trata esto, son unas bellezas, así ya al mirarlas son hermosas. Y repito, a mí me encanta Reaction, el arte, el blister, todo lo que hace a la figura. Pero vamos a ver porque tienen accesorios. Estoy viendo que viene Mumra con capa, que siempre reclamo eso y se lo han puesto. Y Leo no, tiene su típica garra, espada y tenemos la espada en pequeño, ¿no? Vamos a dejar de hablar y hablar y hablar. ¿Les muestro la figura? Leo no, Mumra. Llegó el momento, abrir esto a disfrutarlo, para eso están las figuras. Como siempre, aquí tenemos nuestro filo para abrir el blister. Ahí va el momento de pinchar, listo. Ya pinché, vamos a abrir esta hermosura. Voy a empezar por el señor de los Thundercuts. Le corté toda la burbuja. Aquí vamos a sacarlo y... Esperen, esperen, esperen. Se está escapando el aire, pero... No... ¡Sí! ¡Sí! Esto es hermoso, esto es hermoso, esto es hermoso. Bueno... A ver, Leo no. Te voy a mostrar ante el público. El arte, el arte. Es para ponerlo en la pared, como un cuadro. La figura. Garra. La espada. Espada en pequeño. Y la figura. Vamos a quitarla. ¡Sí! ¡Sí! Un reaction más. Es mi colección, no lo puedo creer. Bienvenido, bienvenido a Buenos Aires, Argentina. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Está buenísima la figura. Te hicieron bien, ¿eh? Te hicieron bien. Porque muchas veces, en reacción, han cuestionado la cara de He-Man y algunos personajes. Pero, Leo no, para lo que es el estilo, recordemos que esto está emulando el estilo de lo que era Star Wars en los 70, 80. Y hay que mantener ese estilo. Entonces, siempre hay que tener presente ese detalle. Ustedes quizás le encontraron un parecido a un tío, a un familiar, a alguien, para hacer un meme o algo. Pero, les aseguro que está espectacularmente hecha esta figura. Accesorios. La garra. Se la vamos a colocar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Porque, les digo esto, presten atención. Cuando salió He-Man, He-Man venía con la espada. No tiene escudo. Tiene hacha, espada. Pero, acá, a Leono le han puesto todo lo que lleva. Espada del agurio. Quiero ver más allá de lo vidente. Miren lo que es esto. Estoy enamorado. Estoy enamorado de Reaction. Estoy enamorado de Reaction. Estoy enamorado de Reaction. Miren lo que es esto. Increíble. Miren. Pero la espada. Pero la espada no es eso. Thundercut. Thundercut. Oh. A ver. Rápido, les digo. Muy buenos detalles en el esculpido de la espada. El logo está bien pintado. Porque, a veces, cuando algo es pequeño, lo pintan mal. En el cinto también. Tiene la garra. Tiene los detalles de los nudillos. Está excelente esta figura. Estoy feliz, feliz, feliz. Y repito, quizás este video no tenga muchas reproducciones, pero no me importa. Estoy contento que Leono está en mi casa, en esta escala. Y se va a sumar a mis Reaction de Master of the Universe. Mumra. Mumra. Qué villano. Qué villano. Esqueleto es el número uno. Todo lo que ustedes quieran. Pero, esta momia, esta momia es... Es... No sé qué es. Es grandiosa. Vamos a abrirla. Dale, abrite, abrite. No quiero que se me huele nada. Ustedes recuerdan ese video que hice en el sur de la Patagonia, en Argentina, que se me voló el mini cómic del Ray Gis. Esto se me puede volar, obviamente. Pero supongo que si se huele y se me va lo de un vecino, lo puedo reclamar. La casa de al lado está abandonada, así que tendría que saltar la pared y, bueno, arriesgarme a entrar, pero vamos a evitar que no pase. El arte... El arte es impresionante. El arte de esto es terrible. Me hago un cuadro. Les muestro atrás la primera wave. Aquí tengo a la momia transformada, obviamente. Este es terriblemente, terriblemente un villano bien hijo de una mala madre. Por no decir otra palabra, no. Ustedes no saben. El olor a plástico con vinilo con contaminación china. Es tremendo. Ahí sale Mumra. Ahí sale Mumra. Antiguos espíritus del mal. Transformen este cuerpo decadente en Mumra. El inmortal. Te amo. Te amo. I love you. I love you. Lo hicieron. Lo hicieron. Excelente. Lo hicieron excelente. No, no, no. Lo hicieron excelente. Primer detalle. Primer detalle. El rostro muy bien logrado. Su casco. La parte de atrás. El logo en su pecho. Bien, bien, bien pintado. Les muestro la capa. Para que vean que es como de vinilo. O vinilo o ese material. Por dentro es roja. Como tiene que ser. Con los cortes detrás. En picos, ¿no? Como es su capa. Y negra por fuera. O sea, excelente. Puede girar la cabeza. Obviamente está bien calculado. Porque aquí atrás tiene esas tiras que a veces pueden complicar para mover la articulación de su cabeza. Vamos a verlo con los accesorios. La espada es igual. Igual. A la que venía con la figura de acción cuando éramos pequeños. Y esta daga que también venía con la figura cuando éramos pequeños. Esto se te llega a caer. Por ejemplo, ahora donde estoy grabando y no la encuentro nunca más porque es muy pequeña. Listo. 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 Completo. Miren lo que es esto. Mumra. Reacción. Al que no le gusta. Lero, lero, lero. Esto está tremendo. Tremendo. Mirá lo que es esto. Increíble. Ya está en la historia. Mirá lo que es en esta escala. Por más que digan que no les gusta. Tienen que admitir que Super 7 con esta línea. Al menos está sacando líneas que de pequeño nos hacían felices. Masters of the Universe, Thundercut y se rumorea halcones galácticos pero no lo sé. No lo sé realmente. Leonor, Mumra, repito, He-Man por ejemplo y Skeletor no traían todos los accesorios en la misma figura. Unos venían con el Battle Armor, otros venían con el regular. En cambio aquí le han puesto todos los accesorios que venían con la figura. E incluso le han agregado la espada en pequeño a Leonor. Lo último que te pido, lo último que te pido, suscribite al canal, dale un clic ahí abajo, suscribite no cuesta nada, dale un like y te espero en el próximo video y ojalá te haya gustado y en los comentarios me digas que opinás de estas figuras. Nos vemos amigas, amigos, los quiero mucho, gracias por estar ahí siempre, de corazón. Chau. No sé por qué, Mumra, pero olfateo que tú ya quieres problemas. Ja, ja, y claro que olfateas, cara de gato. Mira, súmate conmigo y dominaremos esta habitación de juguetes. Mira, Mumra, a mí no me interesa todo eso, yo vengo en son de paz, quiero ser amigos. Ja, cara de gato, eres un cobarde, no te necesito para nada, vete de aquí. Mira, Mumra, no sé, que te ayuden los dioses del mal, no sé, yo contigo no quiero hacer nada, me voy, chau. Cobarde, gato, cobarde, dale, merman, apurate, todos queremos jugar, cállate la boca. A ver, estos torpes que están jugando videojuegos, serán los primeros en obedecerme. Escúchenme, malditos, ha llegado Mumra, el amo de esta habitación. Quiero jugar, así que háganse a un lado. Ja, 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 sacarme a esos torpes de encima fue muy sencillo, es como quitarle un dulce a un niño, ja, ja, dominaré muy rápido esta habitación. Detente, maldito, ¿quién te crees que eres? ¿Y tú quién eres? Soy Skeletor, amo y señor de esta habitación. ¿Skeletor? Ja, 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 soy Mumra, el inmortal, y jamás dejaré que una calavera me gane. Cállate la boca, momia, y prepárate a pelear a muerte si quieres esta habitación, porque el dueño soy yo. ¿Estás seguro? ¡Seguro! Entonces, empecemos. ¡Seguro!